Música Y vaya una familia que tengo yo Música Y qué lujos, el vestidito de los que cuestan un dineral Oiga, ¿tiene usted jaula para cotorra? ¿Para cotorra? No, no tengo Pues no se olvide de traerse unas cuantas para la próxima vez Que tiene tres colocadas ¡Qué desfachatez! ¿Querés plantearnos cara todavía? La muy deslenguada, pues yo no me calluea Que tampoco tengo pelos en la lengua No señora, lo tiene usted en el bigot Yo la más, de risa ¡Esvergonzada! ¡Indecente! Bueno, yo estoy perdiendo los estribos Pues procure no perder boca y la herradura Que se va a quedar en cuero Yo no aguanto cosas de nadie Y menos de una ladrona de marido Si el molinero no estuviese en babia El molinero, ¡ja! Pero si el molinero siempre ha estado al cabo de la calle ¿No veis cómo la luce el pelo? Y a usted, hermana de Satanás Se le va a caer pelo para botijazo ¡Traigo, papá! ¡Va por usted, señora alcaldesa! De esta lección por bautismo Que tiene que confiar de nombre ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Vamos por abica! ¡Que se, que se, que se, que se, que ya hay! ¡Temporada! ¡Anda! ¡Férate! ¡Vieja! Como veterano de cien batallas Puedo asegurarte que jamás vi otra más encarnizada ¡Ja, ja, ja, ja! Luego que sean remitidas ¡Vay a hacer oficio! ¡Denuncia contra Lucía Villanueva Y otras por escándalos, riñas Y daños al tercero en la vía pública! ¡Ya lo aguanto, eh! Pero yo decido que las culpables pasen en prisión toda la noche. ¡Jesús mío! Si metéis a la molinera de la cárcel, no podréis verla esta noche. Déjame en paz, Cantillo. Ordeno la prisión inmediata de las culpables y la libertad de la molinera cuya inocencia se ha demostrado. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Qué me da el patatús! Le tengo que estar agradecida, señor corregido. Caso de legítima defensa. No has delinquido contra la ley. ¡Ay, menudo pastel! ¡Y qué mal me huele! ¡Claro, claro!